Marco Asensio, círculo central, campoll ¡Gol, gol, gol! ¡Renacido Valverde, que lo celebra por todo lo alto! en una jugada maravillosa de ataque del Real Madrid en una pelota perdida lo estábamos narrando por Abde que estaba haciendo un partido lamentable la jugada la recupera el Real Madrid probablemente el equipo con una contra más mortal en Europa el balón por banda izquierda le llega a Vinicius libre de marca dentro del área en esta ocasión Vinicius que sí que tiene después de recibir de Marco Asensio Luka Modric de primera para habilitar a Vinicius y Vinicius dentro del área en esta ocasión contemple con pausa levanta la cabeza y la atrae a tres defensores que están esperando que baile sobre la línea de fondo y viene como una locomotora como un tren de mercancías absolutamente libre de marca el halcón Valverde se la pone Vinicius al espacio Valverde de primera pierna derecha bate Herrera y anota el primero del partido marca el Madrid la fabrica Marco Asensio Luka Modric siempre el Vinicius sistema la remata Valverde casi en el 80 de partido se pone por delante el equipo de Ancelotti anota al uruguayo Osasuna 0 Real Madrid 1 Álvaro recupera la pelota Álvaro que viene Álvaro Álvaro se la presenta el balón para Marco Asensio gol, 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 gol del niño de oro del niño de oro gol de Marco Asensio otra vez fabricado ¡qué presentación del chaval en el salar! la pelota que la roba el toro tres cuartas partes de campo ataque del Real Madrid algún futbolista de Osasuna que pide tímidamente para mí no lo era falta de Álvaro que repito roba la pelota Arranca poderoso en vertical La apertura en manda izquierda Aparece Marco Asensio, posición natural Con la zurda, cruzadito Raso, por bajo Imparable para Herrera Para anotar el segundo Y ahora sí el de la sentencia Lo vuelve a fabricar Álvaro robando la pelota En la salida de Osasuna El remate del Niño de Oro El remate del Balear El segundo de Marco Asensio El Madrid, otra vez a 5 del Barça A expensar de lo que haga mañana El equipo de Xavi Hernández Osasuna 0 Real Madrid 2 El segundo y la sentencia de Marco Asensio Este sí Ponce